Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Liga MX, Toluca FC sobreimportante baja para el duelo contra el Club América. Los Diablos Rojos no contarán con el jugador vital en el ataque ante las aulas. El Club América recibe este sábado a los Diablos Rojos de Toluca en la cancha del Estadio Azteca en partido correspondiente a la jornada 10 de la apertura 2020. El duelo será transmitido por la señal de TUDN y podrá seguirlo a las 9 pm. Sin embargo, y previo al partido, el conjunto dirigido por José Manuel de la Torre tendría una baja importante para visitar a la escuela de Miguel Herrera y que le haría llegar muy mermado al duelo en el Colosio de Santa Úrsula. De acuerdo con información revelada por el periodista de TUDN, Juan Carlos Cartagena, el Toluca no podría contar con el delantero argentino, Alexis Canelo, luego de que saliera con molestias en el partido ante los Bravos de Juárez. Canelo no juega contra América. Joao Plata ya viaja con el equipo. Fernando Guerrero será el árbitro, reveló en sus redes Cartagena, en donde Joao Plata podría tener minutos ante el club de Coapa.